Sea lo que fuere, no puedo dejar de pensar, mirando las obras de Shakespeare en el estante, que el obispo tenía razón. Hubiera sido imposible, completa y enteramente imposible, que una mujer compusiera las piezas de Shakespeare en el tiempo de Shakespeare. Imaginemos, ya que los hechos son tan difíciles de atrapar, ¿qué hubiera sucedido si Shakespeare hubiera tenido una hermana, maravillosamente dotada, llamada Judith, supongamos? Shakespeare iba, es muy probable, su madre era una heredera, a un liceo donde aprendería latín, Ovidio, Virgilio y Horacio, y los elementos de la gramática y de la lógica. Era, quien no lo sabe, un muchacho travieso que robaba conejos, Tal vez mató a un ciervo y tuvo, antes de lo debido, que casarse con una mujer de la vecindad, que le dio un hijo, también antes de lo debido. Esa aventura lo llevó a Londres, a buscar fortuna. Tenía, parece, inclinación por el teatro. Empezó cuidando caballos en la puerta. Pronto consiguió trabajo en el teatro. Tuvo éxito como actor y vivió en el centro del universo, frecuentando a todo el mundo. Conociendo a todo el mundo, ejerciendo su arte en las tablas, ejercitando su agudeza en las calles, y haciéndose admirar hasta en el Palacio Real. Mientras tanto, su bien dotada hermana, supongamos, se quedaba en casa. Era tan audaz, tan imaginativa y tan impaciente de ver el mundo como él. Pero no la mandaron a la escuela. No tuvo oportunidad de aprender gramática y lógica, menos aún de leer a Virgilio y Horacio. Ojeaba de vez en cuando un libro, uno de su hermano quizá, y leía unas cuantas páginas. Pero entonces venían los padres y le decían que fuera a surcir las medias, o atendiera el guiso y no malgastara su tiempo con libros y papeles. Le hablarían claro, pero bondadosamente, porque eran personas de peso que sabían las condiciones de vida propias de una mujer, y querían a su hijo. Seguro que Judith era en realidad la niña de los ojos de su padre. Quizá garabateó algunas páginas a escondidas, en el desván de las manzanas, pero tuvo buen cuidado de esconderla o prenderle fuego. Sin embargo, antes de los 20 años decidieron comprometerla con el hijo de un vecino clasificador de lana. Dijo a gritos que odiaba el matrimonio, y su padre la azotó severamente. Entonces dejó de renirla, le rogó que no lo disgustara y no lo avergonzara en aquel asunto del casamiento. Le daría un collar de cuentas y una linda en agua, le dijo, y tenía lágrimas en los ojos. ¿Cómo desobedecerlo? ¿Cómo partirle el corazón? La fuerza de su vocación la impulsó. Hizo un atadito de sus cosas, se deslizó una noche de verano por una cuerda, y tomó el camino de Londres. No había cumplido aún 17 años, los pájaros que cantaban en los cercos no eran más musicales. Tenía la más pronta imaginación, un don como su hermano para la música de las palabras. Como él, tenía inclinación al teatro. Se paró en la puerta del teatro. Dijo que quería representar. Los hombres se le rieron en la cara. El empresario, un hombre gordo de labio caído, soltó una carcajada. Rezongó algo sobre perros bailando y mujeres representando. No hay mujer, dijo, que pueda ser actriz. Insinuó lo que ustedes imaginan. Ella no tenía dónde aprender. ¿Podía acaso buscar comida en una taberna? ¿O rondar las calles a medianoche? Sin embargo, su inclinación era novelística, y quería alimentarse infinitamente de vidas de hombres y de mujeres, y del estudio de sus modos de ser. Al fin, porque era muy joven, muy parecida a Shakespeare el poeta, con los mismos ojos grises y las cejas arqueadas, al fin Nick Green, el empresario, se ha arraigado de ella un buen día. Se encontró en cinta, y entonces, ¿quién me dirá el calor y la violencia de un corazón de poeta arraigado y envuelto en el cuerpo de una mujer? Se mató una noche de invierno, y yace enterrada en alguna encrucijada, donde ahora se detienen los ómnibus frente a Elephant and Castle. Así, más o menos, hubiera sido la historia, me parece, si una mujer, en tiempo de Shakespeare, hubiera tenido el genio de Shakespeare. De hecho, hoy en día el hombre representa lo positivo y lo neutro, o sea, el macho y el ser humano, mientras la mujer solo es lo negativo, la hembra. Cada vez que actúa como un ser humano, por ello se declara que se identifica con el macho. Sus actividades deportivas, políticas, intelectuales, su deseo por otras mujeres, son interpretados como una protesta viril. Se niega a tomar en cuenta los valores hacia los que ella trasciende, lo cual obviamente lleva a considerar que hizo la elección inauténtica de una actitud subjetiva. El gran malentendido sobre el que se funda este sistema de interpretaciones es que se admite que es natural que el ser humano hembra haga de sí una mujer femenina. No basta con ser una heterosexual, ni siquiera ser una madre, para realizar este ideal. La mujer de verdad es un producto artificial que la civilización fabrica como antaño se fabricaban los castrados. Sus supuestos instintos de coquetería, de docilidad, le son insuflados como al hombre el orgullo fálico. Él no siempre acepta su vocación viril. Ella tiene buenas razones para aceptar menos dócilmente todavía la que le es asignada. Perú y encuentra. Perú y encuentra. Besarse en los rincones oscuros Besarse frente al rostro del guardia Besarse en la puerta de la santa catedral de todas las canalladas Besarse en la plaza de todas las repúblicas O elegir especialmente aquellas donde todavía te matan por un Sodomo y Gomorro beso Besarse delante de la foto del niño que también fui Y sentir que me hace un guiño para que siga Que no pare, que no interrumpa Porque le gusta ese beso Besarse sabiendo que nuestras salivas Arrastran besos denegados Opacados Apagados Cercenados Mutilados Hambrientos Que no son solo los nuestros Que tus labios y los míos Mientras rajan la tierra la construyen Y que hay una historia de besos que el espanto no ha dejado ser Y que por eso te beso Y que por eso te beso Los beso Las beso Les beso Me besas Besaremos Por eso El beso El beso El beso El beso Gracias.